Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast. Hoy vamos a ver todo el tema de alimentación de micrófonos de condensador, lo que llamábamos alimentación Phantom en las mesas. La alimentación Phantom, que es de más 48 voltios, es necesaria para este tipo de micrófonos de condensador, como es el Neewer NW800, este que tenemos de ejemplo. Actualmente la mesa tiene apagado el Phantom. Vamos a verlo poniendo este polímetro en corriente continua y metiendo las puntas de prueba, veremos que da prácticamente cero. Da un 5, simplemente medio voltio, porque he tenido la mesa con el Phantom encendido y tarda en descargarse. Pero básicamente ahora mismo no lo tendrías alimentado. Si le damos al botón de Phantom, veremos que sube rápidamente hasta esos 48 voltios, o prácticamente, depende de la mesa, hasta esos 48 voltios que necesita para alimentarse a nivel el micro por Phantom. Primera cuestión importante. El hecho de tener este micrófono, que es dinámico, que es por el que me estáis escuchando puesto, no implica nada por el hecho de que encendáis el Phantom. El Phantom no afecta a los micrófonos dinámicos. Sí que es importante, en general, que como norma no conectemos micrófonos mientras el Phantom está encendido. Vemos esta luz, que es la de Phantom. Veremos ahora que si quito, sigue encendida. Pero es porque esto está cargándose. O sea, tiene carga de condensador dentro y tarda en descargarse. Pero bueno, básicamente esto que voy a hacer, sólo se hace ocasionalmente, lo voy a hacer ahora por la demostración. Se mete el micrófono y ya está. Ha pegado un chasquido, que es lo que no nos gusta hacerle a un micrófono. Pero bueno, ahora mismo ya el micrófono de condensador está encendido. Yo le activo el Phantom y ya debería funcionar. Le voy a dar ganancia y voy a dar unos toquecitos para que lo veáis. Como escucháis, coge mucho ruido por ser de condensador. Haré un vídeo específico hablando de los dispositivos de condensador en zonas ruidosas. Bueno, como veis, este micrófono ha sido alimentado y, como os he demostrado, básicamente recoge el audio. Por eso está recogiéndolo ahora por el decondensador. Aunque la voz suene un poco extraña, pero es porque tampoco estoy en la posición adecuada, etcétera. Bueno, la cuestión es que está alimentando. Segundo mito. No, Phantom nunca alimenta el resto de los conectores. O sea, aquí no están saliendo 48 voltios ni aquí tampoco, en la toma de línea. Solo alimenta Phantom los conectores de 48, o sea, de Canon XLR. ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de activar Phantom hay un mito que dice que podéis quemar la placa de vuestro teléfono. Por ejemplo, si cogeis un teléfono para meterlo aquí, para meterle línea, por ejemplo, o yo qué sé, una música en el teléfono y lo metéis por aquí. Al darle el Phantom lo vais a quemar. No. Lo que se suele pasar es que la gente hace apaños con coger un cable XLR, convertirlo a jack de tres y medio, lo mete y luego no se da cuenta, activa el Phantom y entonces tienen una fritada de placa o bien del PC o bien del teléfono. Por eso no es recomendable que nunca conectemos el PC ni el teléfono a Tomas XLR, porque las podemos quemar si inadvertidamente le damos al Phantom. ¿Vale? Ese es el único tema. O sea, eso es lo real. Pero aquí nunca, en estos, nunca tienes alimentación Phantom. Y bueno, pues es fácil ver que aquí no tenemos alimentación. ¿Cómo? Bueno, sacamos este micro. Insisto, no se debe hacer esto con el Phantom metido, pero por motivos del ejemplo del vídeo lo vamos a hacer. El Phantom sigue encendido y he quitado ese micrófono. Vamos a coger este micrófono de PC, que es un Goose Net, o sea, uno de cuello de Oka, que tiene un conector de tres y media pulgadas, al cual le vamos a poner un adaptador y lo vamos a meter en la toma de línea. En principio está el Phantom encendido. Esto es uno de condensador, pero no se oyen los golpes. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Primero, por lo que ya he dicho, aquí no hay los 48 voltios y menos mal, porque si los hubiera 48 voltios, estos micrófonos, que se alimentan por la toma de jack de tres y medio, en realidad solo toman, solo tienen una alimentación de un volto y medio, que es lo que proveen los puertos de PC o de teléfono, alrededor de entre un volto y medio y tres, por esta clavija. Si a esta clavija, por aquí, le hubiésemos metido 48 voltios, hubiéramos quemado este micrófono. Insisto, no es ni conveniente que congajamos, por ejemplo, aquí un adaptador de XLR a jack para meterse el micrófono, porque al final le vamos a quemar 48 voltios en más que tres y el micrófono se va a quemar. Lo mismo aplica a los Levalier. Tú puedes coger un Levalier, como éste, de corbata, y por aquí lo que espera él es una alimentación de entre 1 y 3 voltios. Si yo le pongo esto, si yo le pusiera aquí un adaptador a Canon XLR y le meto 48 voltios, quemo el micro. El micro, si le meto esto, le va a pasar lo que al micro de PC. Al meterlo aquí no se va a escuchar. Al que esto no alimenta. Esto alimenta cero. No tiene potencia, ni siquiera esos tres que necesita. Este sí podemos hacer que funcione, porque lleva aquí el pack de pilas. Muchos me habéis preguntado en alguna ocasión, este Levalier, el Boya M1A1, por qué comprarlo en vez de el L1, que tiene el cable más corto y no viene esto. Pues porque así, si yo activo, aquí hay una pila de volto y medio, que es lo que necesita este micrófono. Lo conecto, subo ganancia, y veis que funciona perfectamente. Así que yo sí puedo conectar un Levalier a la mesa, siempre y cuando esté alimentado con su pilita de un y medio. Si no tiene alimentación, no hay forma de ponerlo aquí. Insisto, jamás de los jamás es. Compráis un adaptador XLR a jack, para meter vuestro Levalier, sin comprobar antes qué volumen, qué voltaje sale por ese jack. ¿De acuerdo? Si por ese jack sale más de tres voltios, teniendo el Phantom activo, va a quemar el micro. Entonces cogéis el voltímetro, lo medís y veis cuánto está entregando por esa clavija. Solo si veis que está entre uno y medio y tres, podéis meter vuestro Levalier. Pero en general, nunca generalmente recomiendo que se conecte en uso doméstico, nada a los XLR que no sean los micros. Y bueno, pues básicamente hemos visto todo el tema del Phantom. Resumiendo, Phantom lo activamos siempre, cuando ya tenemos todos los micros metidos, y entonces lo activamos. Y básicamente siempre que conectéis un micro, pues con el volumen a cero, para que no distorsione ni haga cosas raras. Eso es lo primero. Segundo, nunca metáis nada en los Canon que tiene 48 voltios, si le metéis Phantom, nunca metáis en los XLR nada que no soporte 48 voltios. Que lo único que soporta 48 voltios son estos micrófonos. Los micrófonos de PC, los micrófonos de corbata, todo ese tipo de inventos, no soporta 48 voltios y lo vais a quemar. Vuestro PC lo intentáis conectar aquí, dais al Phantom por error, lo vais a quemar. Vuestro teléfono lo mismo. Pero todo el resto de conectores nunca, Phantom o no Phantom, tienen corriente. Con lo cual ahí podéis conectar lo que queráis. Si lo que conectáis es un micrófono que necesita alimentación, pues tendréis que tenerlo de la pila de un volto y medio, para poderlo meter aquí y que funcione. El de PC que no tiene forma de alimentarse, pues no se va a poder poner. Y en principio aquí todo lo que quería hablar del Phantom. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.